La J, ven indicando, Gattu El Gattu se lleva Para decir solo Estefan y dile que no te siempre traemos un flow nuevo Mi princesa hermosa, esta vez yo quisiera que me dieras esa gran oportunidad Para demostrarte lo bonito y lo hermoso Y pasada la 3, te mando un mensaje pa' ver si lo ves Sé que estamos en different page, pero aunque sea mira mi DM Y sé que solo somos amigos, pero como consigo que te escape conmigo y dejar vos aquel Te dejé en el busón un mensaje que decía que Y baby yo sé que estás pesándome y yo pienso también Te mata saber que te la pasa con él, estar en la distancia esto no puede ser Y baby yo sé que estás pesándome y yo pienso también Te mata saber que te la pasa con él, estar en la distancia esto no puede ser Y me toca ver ese culito por pantalla, la noche la paso fría y tú con el aia Y anoche te soñé pensando que era mi mujer, pero me desperté y no está ni en holograma ¿Qué estás pensando? Dime que te dio ese cabrón y yo comprando, bajando estrellas y plutón Año luz te apagaste y yo con ilusión, me tocó luchar por algo que no era relación No niego que me lo haces como diosa, que te mojaba como crucero pasando el ocean Esa bandida es muy peligrosa, si te la cruzas Ey, el corazón te lo destroza, no Y baby yo sé que estás pesándome y yo pienso también Te mata saber que te la pasa con él, estar en la distancia esto no puede ser Y baby yo sé que estás pesándome y yo pienso también Te mata saber que te la pasa con él, estar en la distancia esto no puede ser Te tengo mi mente, no te voy a sacar La mala oportunidad y no te voy a fallar Me muerdo cada vez que te veo con él Te pienso solo darte el placer Tu foto la puse de retrato, baby que por ti yo mato La espalda, baby yo te guardo Pichete o bobo, que le quieren solo un rato Te formaron una familia junto a ti, junto a ti y a la bebé Te quiero mucho más bella Que solo quieren un rato Mi mala letra rosa, y si el que te cae para conmigo Bebé que tú me tienes bien loco, eso no tiene cura Baby contigo me desenfoco y llego hasta la luna Y baby yo sé que estás pesándome y yo pienso también Te mata saber que te la pasa con él, estar en la distancia esto no puede ser Y baby yo sé que estás pesándome y yo pienso también Te mata saber que te la pasa con él, estar en la distancia esto no puede ser Ya, 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 ya Y es el cartoon Dile que nos quedamos con todo el gero completo Quiero muchas veces hermosas, te quiero